Esta es la historia de una hermosa amistad entre Rahul y Angeli, dos mejores amigos y rivales en cada deporte, pasando inesperadamente por un amor confuso, convirtiéndose en un triángulo amoroso con una nueva estudiante. Y así comienza Algo Sucede en Mi Corazón. ¡Bienvenidos a Cut Zora TV! Todo inicia con la muerte de Tina y los recuerdos que vivieron junto a Rahul desde su boda, su embarazo, el nacimiento de su primogenita y la alegría de todos al verla. Pero Tina se encontraba con una hemorragia interna que hicieron todo lo posible para salvarla. Aunque fue imposible, ya que el hemorragia era tan abundante y no pudieron hacer nada. Aunque Tina sabía el riesgo que tenía. Aún así, prefirió tener a su bebé y decidió cambiar su vida por la de ella. Tina, como últimas palabras, pidió que su hija sepa cómo era su historia y le dejó a la mamá de Rahul ocho cartas para que se las entregara en cada cumpleaños. Una por una hasta que cumpla ocho años. Antes de morir, Tina le pide prometer a Rahul que llame a su hija Angeli como su mejor amiga. Y entre lágrimas, solo pide que no se vaya Tina. Y así empieza esta bonita historia. Mumbai, ocho años después. Nuestra pequeña Angeli practica ser una reportera de un programa conocido, pero no se da cuenta que tenía que encontrarse con su papá por su cumpleaños. Pero a Rahul se le hace tarde y se molesta a Angeli por la tardanza. Mientras la abuela tenía una oración en casa como todos los días, llega Angeli para pedir su carta, que le escribió a su madre. Horas más tarde, Angeli tenía un concurso de palabreo, que para su mala suerte le fue a cabrarse de su mamá. Y le causa melancolía porque no sabe qué decir. Su papá la salva con unas palabras muy bonitas sobre Tina. Y así llegó el día anhelado de Angeli. Sus ocho añitos, aún teniendo muchos regalos, solo esperó la carta de su mamá. Chicos, en esta parte de la historia da un giro de 360 grados, ya que retrocede el tiempo para saber cómo inicia toda esta historia de amor. Y poder conocer mejor a Rahul, Tina y Angeli Sharma. Y así comienza con nuestros personajes, Rahul y Angeli Sharma. En una de sus partidas de básquetbol, ganando a Angeli sin dejar atrás las piconerías de Rahul. Pero la tía de Angeli pensaba que él estaba enamorado de Angeli Sharma. Sin esperar que el director de su universidad le pediría un favor para poder ser amiga de su hija Tina. Justo en el día de la amistad, Angeli no quería perder la amistad del director, así que aceptó. Mientras Rahul andaba regalando a todas sus pulseras de la amistad. Pero Angeli llega a frustrar sus planes y sin pensarlo, llega Tina resplandeciente dejando a todos impactados. Y más aún a Rahul, al chocar con ella. Pero Angeli se da cuenta de que es la hija del director. Y Rahul empieza a decir cosas que Tina queda sorprendida. Y para mala suerte de Rahul, aparece el papá de Tina. Dejándolo atónito. Mientras que todos empiezan a molestar a Tina, Rahul no quiere perder el tiempo y la hace pasar por una prueba de campo. Dejando atónitos a todos. Y pasando la prueba de Rahul. Sin pensarlo, un día en clase, deciden hablar sobre la obra de Romeo y Julieta. La maestra pregunta, ¿qué es el amor? Para cada uno de sus alumnos. Y Rahul responde que el amor es la amistad. Sin amistad, no hay amor. Angeli, al escuchar la respuesta, se queda perpleja. Pero no solo Angeli, sino también Tina. Ya que Angeli y Rahul tenían una bonita amistad. Y Tina acepta la pulsera de Rahul que simboliza también su amistad. Aunque ocurrió un problema, ya que era noche de talento. Pero los de su universidad no se pudieron presentar. El director le pidió ayuda a Angeli, aceptando e incluyendo a Rahul y Tina. Pero Tina no quería participar. Aún así, al participar Angeli, empezó a sentir celos de Tina con el hecho de verlos juntos. Y más aún que Rahul, le prestaba más atención a Tina. Y así, empezó a enamorarse más Tina de Rahul. Angeli quería parecerse más a Tina. Y empieza a probarse algunos aretes mientras que Rahul busca a Tina. Y toda su historia de amor empieza así. Sin pensar que al huir de la casa de Tina, se encontraría con Angeli. Y de esa manera ocurrente, Tina se enamora más de Rahul. Formando este triángulo amoroso. Sin pensar que Rahul no sentía lo mismo por Angeli Sharp. Ella intenta sorprender a Rahul vistiéndose más femenina. Pero todas se burlan, incluyendo a Tina y Rahul. Aunque se dieron cuenta que le hirieron los sentimientos, hablan con Angeli. Pero como siempre, Rahul no se da cuenta de los sentimientos de Angeli. Y solo está perdido de amor por Tina. Tina ya se dio cuenta que detrás de esa inmensa amistad, se esconde un gran amor. Pero su papá tiene en claro que solo son amigos y nada más que eso. Angeli conversa de sus sentimientos con su tía. Y la convence de que le diga a Rahul lo que siente. Angeli entusiasmada llama a Rahul porque tiene algo muy importante que decirle. Y Rahul hace lo mismo. En el encuentro, Angeli le iba a confesar su amor a Rahul. Pero Rahul le gana diciéndole, te amo. Rahul le explica que ama a Tina. Angeli entra en depresión y entre llantos decide irse a la casa de su madre. Mientras Rahul y Tina vivían su historia de amor. Rahul al enterarse que se va, decide buscarla. Pero Angeli estaba más que decidida en no volver. Rahul, indiferente, se molesta mientras Tina se da cuenta de lo sucedido. Angeli entre lágrimas le da su chal. Pero Rahul reacciona y mientras Tina tiene una despedida dolorosa. Siente que se metió en el medio de una amistad. Esta ley a Tina se dio cuenta que Angeli amaba a Rahul. Después de su despedida, Angeli no los llamó a los clientes. Y así regresamos al presente, donde la pequeña hija de Rahul, Angeli, entre lágrimas, ya sabía la historia de sus padres y cómo inició su relación. Pero que Rahul necesitaba de su mejor amiga, ya que era el amor de su hija. Tina mediante esa carta le pedía a su hija que uniera a Angeli y a su papá. Así le vino la idea de buscar información sobre la mejor amiga de Rahul, Angeli Sharma. Al día siguiente, la hija de Rahul, viendo su programa favorito, le da una idea para hacerle preguntas al azar a su papá. E increíblemente, mediante el juego, la hija de Rahul pregunta, ¿Angeli? Ya responde, Sharma. Así la hija de Rahul sale de toda duda y empieza a planear cómo averiguar todo sobre Angeli Sharma. Aunque Rahul le dice que es solo su mejor amiga, y se le nota lo enamorado que se encuentra. Pero en esos instantes, Angeli Sharma se estaba comprometiendo con Amam. Un exitoso empresario. Por otro lado, la pequeña Angeli buscaba pistas con sus abuelos de dónde podían encontrar a Angeli Sharma. Cuando su abuelo recuerda que alguien quizá les pueda brindar la información para encontrar a la dichosa Angeli Sharma. Pero Rifatvi le hizo una promesa de no contarle a nadie de su paradero. Pero aún así, no sabemos cómo y el por qué y menos qué magia tienen nuestras madres que siempre saben qué nos sucede. Y la madre de Angeli se dio cuenta de lo sucedido y le hizo entender que un hogar construido con compromisos y no amor no es un hogar. Es solo una casa. Aún así, Angeli no retrocedía su compromiso, mientras Amam estaba muy enamorado de ella. Inesperadamente, ingresa una llamada en la reunión de Amam y Rahul. Pero la recepcionista se confunde y en esa confusión se conocen Amam y Rahul. Mientras las dos Angelis van en camino al campamento de Samshain, donde conocen al colonel Almeida, encargado del campamento. Mientras la pequeña hija de Rahul estaba a Angeli, inesperadamente la encuentra con una hermosa sonrisa, entregando globos en medio de muchos niños. E intercambian nombres conociéndose un poco más. Al caer la noche, Rahul aparece en el programa favorito de su hija, sin saber que Angeli Sharma, su mejor amiga, se toparía con el mensaje que Rahul le temía a su hija. Angeli, sorprendida por escuchar a Rahul pedirle a su hija que vuelva a casa, va pasmada. La hija de Rahul ya había planeado todo para que Angeli y Rahul se encuentren. Y bastó solo una llamada para que Rahul saliera en busca de su hija. Pasando por una locura desde el inicio de su búsqueda hasta que llegó al campamento, encontrándose sorpresivamente con su hija y con su mejor amiga, Angeli. Así iniciaron los roces y encuentros entre ellos, claro, provocados por su hija. Desde un pequeño juego de básquetbol, entre quién era mejor, las chicas o los chicos, definiéndose ganador los chicos, bailaron, cantaron, mientras se notaba el gran amor que se tenían entre ellos. Por otro lado, Amán, en casa de su suegra, notaba que Angeli no la amaba como él a ella. Regresando al campamento, Angeli y Rahul se encontraban en una competencia de adivinar alguna frase o palabra. En eso le toca a Rahul hacer alguna mímica donde los une más. Pero sorpresivamente la lluvia los hace correr a todos. Pero Rahul lleva a Angeli a un lugar más privado, donde sin pensar se expresan lo mucho que se quieren. Aunque Angeli huye de ahí dándose cuenta que jamás lo dejó de amar, así encontrándose sorpresivamente con Amán. Dándose así a conocer que Amán era el prometido de Angeli Sharma. Rahul contándole la gran amistad que se tenían desde jóvenes y quedando impresionado con todo lo que había pasado como amigos. Rahul se da cuenta de que Angeli se iba a casar, felicitándola y dejándola sorprendida. Por otro lado, la hija de Rahul trata de separarlo sin que se dé cuenta a Amán y Angeli. Tratando de unirlo con alguien más como la reportera de su programa favorito. Pero Amán no pensaba dejar a Angeli. Angeli toma la decisión repentina de ya irse a casa. Todos se despiden de la pareja. Angeli no quiso perder más el tiempo y con pena decide adelantar su boda. Aunque el sacerdote no había decidido fecha para la boda, Angeli ya se quería casar. Ya que era su última oportunidad, así que decide ir a la casa de Angeli. Y la gran sorpresa fue que Angeli se estaba casando en ese instante. Cuando Rahul conversa con la mamá de Angeli, la hija de Rahul va a buscar a Amán para que no se case. Y Rahul se percata de que no está su hija y va en busca de ella. Pero en vez de encontrar a su hija, encuentra a su mejor amiga ya lista para casarse. Y se retira de la habitación a esperar como todos los invitados. Al salir la novia, Amán se da cuenta de todo lo que estaba sucediendo. Todos pensaríamos que la lleva a fuerzas a casarse con él. Con este giro en la película y entre lágrimas, nuestros protagonistas se casan y como en toda historia de amor, viven felices y comen perdices. Y esto fue todo mis amores, no se olviden de comentar, compartir y suscribirse y activar la campanita para que cada vez que subamos nuevos videos se te amice. Y recordarles que tenemos más resúmenes que no se los pueden perder. ¡Chau chau!